¡Suscríbete! Que doblete, perder un partido, que cualquier equipo pierda un partido con un doblete de malicios, es ya para hacértelo mirar, pero tres veces, es para irte al médico y que te hagan una proctología en el ano bien mirada con una linterna de estas de militar, no las linternitas de estas de la boca, no, no, una de estas gordas, que te miren bien el culo para ver bien qué te ha pasado, porque Vinicius que las tira siempre a tomar por el culo, que no tiene puntería, que te haga un doblete en Champions a estas alturas, hombre, Es para hacérselo mirar, el Liverpool, mirad, yo tenía muchas esperanzas, sabía que el Liverpool venía mal, sabíamos que venía en la Premier, que era un alma en pena, sabíamos que sin Van Dijk, como que había perdido mucho fuelle, bueno, todo lo que queráis, pero joder, no dejaba de ser el Liverpool, y decías, hombre, será un equipo, hostia, si el Elche ponen apuros al Real Madrid, joder, que no va a ser el Liverpool, macho, yo lo del Liverpool hoy, es que, es que a ver, es que no sé ni cómo explicarlo, no sé ni cómo, es el FS, El FS, Spiderman, culé, qué equipo más bochornoso, excepto algunos momentos puntuales del partido, este Liverpool es una calami, vamos, es una mierda, es una mierda, o el Madrid es muy bueno, lo cual a mí me flipa, porque sin Varane y sin Ramos, con Kroos con 34 años, con Modric con 35, con, o sea, y resulta que el Madrid le pega un baño al Liverpool, bueno, o sea, no sé, es que ya, a ver, si el Madrid así le gana al Liverpool, o una de dos, o el Liverpool es un equipo de super mierda, o el Real Madrid gana al Champions, tíos, porque a ver, es que aquí no hay, no hay tutía, o sea, que ha sido brutal, o sea, yo no, vamos, viendo este partido, a mí hasta me entra miedo para el Clásico, porque digo, a ver, ya sabemos que el Liverpool es un tronco, pero joder, macho, o sea, realmente hay que reconocerle que el Madrid hoy ha tenido la autoridad de un equipo muy superior al, pero muy superior al Liverpool, y es brutal, es brutal ver a Liverpool para mí prácticamente arrastrarse, o sea, un equipo, lo de Klopp, o sea, hay gente que decía, no, es que Jürgen Klopp es el futuro y tal, Jürgen Klopp es el futuro, la madre que me parió, lo que he visto hoy en el terreno de juego, me ha dado vomitera, por parte del Liverpool, me han dado asco los del Liverpool directamente, me han dado vergüenzas, yo soy seguidor del Liverpool y hoy tengo vergüenza de mi equipo, diríamos, esto es una mierda, Wijnaldum, Koeman quiere a Wijnaldum, venga, Koeman, para traer a Wijnaldum, promociona a Elish Moriba, no me jodas las pelotas, vamos a estar trayendo a Wijnaldum para cerrar la puerta a Elish, los cojones, una mierda, o sea, directamente una mierda, una mierda, pinchar un puto palo, o sea, cojo un palo, me saco una mierda por el culo, me la clavo, y luego no sé qué hago con el palo y la mierda, porque a veces cuando se dice esto de una mierda, pinchar un palo, no sabes muy bien cuál es la utilidad de ese artilugio, un palo con una mierda encima, ¿qué haces? Lo aguantas en la mano, lo tiras, ¿qué haces? ¿Cómo que no tiene sentido? Por eso se dice, me imagino que es una mierda pinchada en un palo, no sirve para nada, eso es el Liverpool, no sirve para nada, no hay por dónde cogerlo, no sabes qué hacer con él, es un equipo lamentable. Y el Real Madrid, hombre, me entra a giñe, tú imagínate que por lo que sea, por lo que sea, clasifica a Loporto. El Madrid se planta en la final, espero que se fuese contra el Manchester City. Madre mía, colegas, qué drama, o sea, huele a drama. Es de estas cosas que dices, si el Madrid, con esta plantilla, con el año que lleva, sin Cristiano Ronaldo, te gana la Champions, yo creo que comete una locura nunca, o sea, puedo cometer una locura infernal. Os lo digo en serio, estoy rabioso, estoy muy rabioso hoy, y estoy rabioso y además que no puedo ni tirar de bar, ni de árbitro, no puedo hacer nada, o sea, en Madrid ha sido superior, ha sido superior y me da miedo el clásico ahora, me da miedo, o sea, quiero ser optimista y decir, no, somos el Barça y tal. Tío, o sea, el baño que le ha dado al Liverpool, o sea, es que no lo entiendo, tíos, cómo no estamos en Champions, con esta mierda de equipos que hay por ahí, cómo es posible, cómo es posible, tío, somos el Barça y, o sea, porque yo digo que no hay plantilla, pero hombre, no me jodas la plantilla, hoy el Liverpool, es que pareció un equipo, pero de verdad, de verdad que no, que en la Liga Española este equipo no estaría como ha jugado hoy, vamos, no estaría ni décimo, o sea, el Sevilla se lo folla al Liverpool, y la Real Sociedad se folla al Liverpool de ahora, pero vamos, se lo follan, bien follados, que de Agustín Renín, una locura, tíos, una locura, me he quedado en estado de shock, no me esperaba esto, de hecho, perdonad, cuando iban 2-0, perdonad, pensaba que le iban a caer 5, o sea, pensaba que iba a ser el tipo 8-2 al Liverpool, pero por el Real Madrid, y estaba flipando, le iba a caer una goleada a este equipo, que va a ser épica, y estaba flipando, flipando, digo, el Real Madrid es el nuevo Bayern de Múnich, no lo entiendo, por cierto, bueno, el Bayern de Múnich sería otro que, supongo que podría parar los pies al Real Madrid, porque es que yo no sé, viendo lo de hoy, viendo la diferencia entre el Liverpool y el Real Madrid hoy, tíos, qué queréis que os diga, la verdad, parecía un primera división, parecía la primera eliminatoria de Copa del Rey contra un segunda B, verdaderamente, o sea, hay un momento que es que no entendía nada, o sea, estaba mirando el partido y digo, yo no entiendo nada, o sea, aquí ya, ni conceptos futbolísticos, ni ser erudito de nada, no estaba entendiendo nada, verdaderamente pensaba que el Liverpool le podría dar guerra al Madrid, eso sí, lo ha agotado, porque al final creo que los dos equipos estaban medio cansadetes, con lo cual es bueno, porque así el Madrid llegará un poco más cansado, aunque nivel élite, estos días son suficientes para recuperarse, para jugar el sábado, pero bueno, supongamos que el cansancio mental, yo qué sé, pero viendo lo que he visto hoy del Madrid, la verdad, miedito, tengo un poco de miedo, lo reconozco, me gustaría poder ir de chulo y decir que no me da miedo el Madrid para el Clásico, pero visto lo de hoy, me da miedo, lo bueno de estas situaciones es que cuando un equipo como el Madrid hace este partido en Champions, se lo cree, el Barça se va a acojonar, y habitualmente muchas veces pasa lo contrario, que luego en el próximo partido, ellos de sobradetes acaban pinchando, porque no son tan disciplinados, porque dicen, si le hemos metido tres al Liverpool, al Barça, también le metemos tres, no sé, no sé chavales, no sé que habéis visto vosotros, contarme vuestra explicación de este partido, porque yo lo tengo que digerir, y sobre todo ahora tengo que irme a meditar, y a respirar profundo, porque me he quedado con una rabia en el cuerpo, pero contra el Liverpool, o sea, de hijos, de hijos, nunca caminarás solo, bueno, lo voy a dejar aquí chavalotes, porque voy a perder los nervios, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spire Cule, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego chavalotes, decirme qué pensáis, pero si tenéis rabia lo entenderé, compartiremos rabia juntitos, y ya está, y el próximo día, esperemos que el Barça, el Barça, el Barça tome nota de, tome nota de, de que el Madrid, el Madrid nunca, nunca, lo puede dar por muerto, me cago en la mierda, hasta luego chavales. Suscríbete, suscríbete, yo soy el Spider y soy Cule.